Jesús causa división, fuego vine a echar en la tierra y que quiero si ya se ha encendido ¿Quién está hablando acá? Jesús, de un bautismo tengo que ser bautizado y como me angustio hasta que se cumpla Acá Jesús dice, fuego vine a atraer en la tierra y de un bautismo tengo que ser bautizado y como me angustio hasta que se cumpla Ese bautismo no es el bautismo en agua, es el bautismo en fuego Jesús estaba anunciando su muerte, Jesús estaba anunciando que iba a tener problemas con escribas Jesús estaba anunciando que iba a tener problemas con la gente pero que en medio de eso iba a predicar el evangelio del reino de Dios Jesús estaba anunciando, ¿saben qué estaba anunciando Jesús? Que su discípulo, que mejor le servía, con un beso lo iba a entregar y después se iba a suicidar en un campo Judas, ¿saben qué estaba anunciando Jesús? Que su discípulo, que mejor le servía, ¿saben cómo iba a quedar? ¿Quieren saber? Escondido por las calles porque el gallo le delató que era un traidor llamado Pedro Día conmigo, división